¿Qué es el déficit de precipitaciones en la cuenca del río Uruguay? Bueno, en el último mes la verdad que las lluvias fueron por debajo de lo normal, también lo que es en la cuenca alta donde hay varios embalses de Brasil, estos embalses también están con porcentajes muy bajos de volúmenes útiles, esto obviamente repercute en los aportes al río Uruguay y bueno, demarca un poco la situación actual en la que nos encontramos. ¿Futuro? Y bueno, el futuro es un poco incierto pero bueno, hay algunos indicadores que nos estamos yendo a un año niña, esto lo que tiene, la influencia que tiene para el Uruguay es que básicamente es una reducción en las precipitaciones, generalmente cuando ocurren este tipo de años niña, por lo cual se espera y lo que los diferentes institutos demarcan para los próximos meses es que las precipitaciones estén por debajo de lo normal. O sea que las declaraciones del Ministro de Ganadería que dijo que íbamos a tener una seca para el verano, ¿son ciertas? Sí, son ciertas, en definitiva estadísticamente y lo que dicen las series, si uno va y mira y analiza las series históricas, generalmente en años niñas, en el Uruguay, lo que es la cuenca inmediata del río Uruguay, en esta zona, hay déficit de precipitaciones, lo que luego se reproduce en déficit de aportes.